Como parte de las acciones para apoyar a la mujer acapulqueña, del 29 de abril al 12 de mayo se llevará a cabo una campaña de descuentos en el pago de consumos y adeudos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. Este beneficio será para mujeres con discapacidad, adultas mayores, madres solteras, pensionadas y jubiladas. Muy bien, favorable para la persona pobre. Descuentos de hasta el 50% serán aplicados en este programa con el objetivo de apoyar a estos sectores, ayudando en su economía. Antes de, en el pasado, pues decidimos no pagar porque la verdad estaba muy caro y no teníamos el servicio. Entonces, pues pensé yo, me voy a esperar al nuevo gobierno, esperamos en Dios que todo cambie. Y la verdad, estamos muy contentos. Al finalizar estas dos semanas del programa, serán evaluados los resultados para seguir implementando campañas de este tipo. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo. Noticieros Televisa, Televisa, Latina de La 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 Lange Haga